De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away And if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando Te imagino lo que ya estás maquinando